Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula 1 con ustedes Manena Manotú y el día de hoy estar hablando de un tema muy interesante vamos a estar hablando de cuánto cuesta mantener un equipo de fórmula 1 bueno yo sé hace unas semanas subí un vídeo y me puse esta misma chamarra así que no se preocupen no tienen que mencionarlo yo sé que estoy repitiendo mi ropa esto me recuerda tanto a la escena de Lizzie McQuire en la que Kate Sanders le dice a Lizzie McQuire que repite la ropa y le dice estás fatal porque repites ropa y Lizzie McQuire le dice pues tú estás peor porque te acuerdas de la ropa que se puso la gente mención en los comentarios qué opinan que está peor que la gente se acuerde de la ropa que te pusiste o repetir ropa mención en los comentarios ninguno está mal pero pero no es como que ninguno esté bien tampoco pero qué sería de nosotros si no repitiéramos ropa no sé bueno ya el punto es que el día de hoy vamos a hablar de cuánto cuesta mantener un equipo en fórmula 1 porque es un tema mega interesante y hace unas semanas precisamente les subí un vídeo de los patrocinadores oficiales de fórmula 1 para que lo vayan a ver si no lo vieron ya para que de cierta manera pueda darle seguimiento al tema del día de hoy ya que los patrocinadores juegan un rol súper esencial en mantener a los equipos de fórmula 1 hay tres maneras en las que un equipo de fórmula 1 se mantiene parado y pues esto es a través de los patrocinadores a través de dinero en premios es decir cuando obtienen puntos cuando obtienen podios cuando obtienen victorias campeonatos no se diga y obviamente con la fabricación de piezas es decir por ejemplo cuando ferrari le hace el motor a haas y alfa romeo o cuando honda que no es equipo de fórmula 1 pero es un ejemplo cuando honda le hace el motor a red bull o cuando mercedes le hace el motor a aston martin mclaren su propio equipo pues aquí los equipos ganan dinero por supuesto cuando son fabricantes de piezas que otros equipos pueden necesitar y es que bueno yo no me quiero ni imaginar lo pesado que ha de ser ser un jefe de equipo porque nosotros los vemos y decimos ay sí ser jefe de equipo les dices a todos qué hacer aparte de que tienes que saber un poco del rol de cada persona en el equipo es decir cada puesto porque tienes que saber sobre estrategias tienes que saber sobre ingeniería tienes que saber sobre mecánica tienes que saber sobre la dieta de los pilotos como duerme en su psicología todo tienes que saber un poco de todo también mandas a los empleados del equipo tienes que estar pendiente de que tus pilotos entreguen resultados sobre todo obviamente entre más exitosos del equipo más resultados tienen que entregar porque tienen mayores patrocinios y es que si los pilotos o el equipo no da resultados los patrocinadores pueden decidir irse entonces ahora sí les voy a decir cuánto cuesta mantener un equipo de fórmula 1 alrededor casi del final del vídeo pero antes de vamos a estar hablando de las cinco cosas que un equipo tiene que tomar en cuenta en cuanto al presupuesto que tienen para mantener a un equipo y cinco cosas ahí sí solo cinco cosas jiji jajaja no estas cinco cosas se desglosan en varias cosas así que más bien digámosle las cinco áreas a tomar en cuenta en el presupuesto que tienen los equipos bueno la número uno y aquí no hay la más importante ni la menos importante las cinco son sumamente importantes y es investigación y desarrollo y obviamente esta área les sirve para mejorar sus monoplazas mejores monoplazas mejores resultados más dinero incluye la aerodinámica el desarrollo de chasis la optimización del motor los avances tecnológicos todo este tipo de cosas que se necesitan para mejorar una monoplaza año tras año o quién sabe hay equipos que mejoran literalmente a mitad de temporada la número dos es el personal es decir los empleados aquí incluyen los ingenieros los mecánicos los diseñadores el personal de apoyo y obviamente dentro de esto se incluyen sus salarios sus beneficios o bonos los viáticos para los que viajan por ejemplo capacitación de personal obviamente porque tienen que tener empleados sumamente capacitados para poder trabajar en un equipo de fórmula 1 en tercer lugar y no me refiero de importancia sino de orden tenemos fabricación de piezas tenemos fabricación y pruebas y es que esto incluye un poquito de todo no solamente las monoplazas que se usan que por cierto cada equipo tiene dos monoplazas porque mientras digamos una está llegando a australia este fin de semana para correr en el gran premio la otra ya le están mandando a japón porque nunca saben los percances que pueden haber y porque aparte necesitan tiempo para establecerse en el nuevo país y dejar los pits listos etcétera etcétera esta sección también incluye las monoplazas de prueba las instalaciones de fabricación el equipo el material las pruebas en túneles de viento los simuladores las pruebas en pistas etc etc obviamente cada equipo tiene un presupuesto establecido para reparaciones para cambios de motores y todo ese tipo de cosas que de cierta manera es como si pusieran un guardadito y de ahí sacaran el dinero para poder usarlo para este tipo de verdad enseguida tenemos los viajes y la logística aquí vienen incluidas muchísimas cosas más de las que yo pensaba obviamente lo básico como costos del viaje costos de los viáticos la logística pero también la transportación del equipo la transportación de las monoplazas la transportación del personal la transportación de los repuestos pero también la transportación de los hospitalities que todo esto se lo van llevando a través del mundo durante las 24 carreras de la temporada por último pero no menos importante en quinto tenemos operaciones de carrera y pues esto es básicamente los gastos de operaciones de carrera que incluye se podrán estar preguntando pues incluye lo siguiente gestión del equipo desarrollo de estrategias los salarios del equipo costo de neumáticos lo cual se me hace un poquito extraño porque supuestamente pirelli es el patrocinador oficial de los neumáticos de fórmula 1 yo creí que eran gratis pero bueno costo de neumáticos digamos por ahí gasolina o combustible otros gastos relacionados a la carrera por supuesto cositas extras que pueden surgir por ahí y pues básicamente eso es en lo que los equipos se tienen que preocupar al establecer un límite de presupuesto ya medio les dije la respuesta por ahí pero así es hace un par de años la fia decidió tener más equidad en los equipos y esto tiene muchísimo sentido porque a ver no me digas que un equipo como mercedes que tiene 20 caballos de fuerza más que cualquier otra monoplaza en fórmula 1 número 1 le va a ir mejor número 2 tienen más presupuesto obviamente si tienes mejores tecnologías mejores avances eso significa que tienes más presupuesto ahorita todos tienen el mismo presupuesto que ronda entre los 135 a 145 millones de dólares así que voilà ahí está su respuesta cuánto cuesta mantener un equipo de fórmula 1 145 millones de dólares obviamente de equipos que gastan menos y obviamente hay equipos que tienen de cierta manera menos presupuesto porque tienen menos patrocinios pero pues ahí ya no es la culpa de los equipos que tienen más patrocinadores y lo que pasa si te pasas de este límite de presupuesto o budget cap es que obviamente recibes una multa por parte de la fia y esto podría en el mejor de los casos obtener una multa quitarte puntos agregarte tiempos en tu siguiente carrera pero en el peor de los casos hasta podrían quitarte un campeonato y pues básicamente esta fue la manera de hacer todos los equipos más equitativos con su presupuesto y ahí está la respuesta que buscamos mantener un equipo de fórmula 1 cuesta 145 millones de dólares y ustedes ya sabían todos estos datos de cuánto cuesta mantener un equipo de fórmula 1 mención en los comentarios cuál fue el dato que más les sorprendió no olviden darle like y suscribirse a mi canal y por supuesto nos vemos a la próxima con otro capítulo más de a girl talks formula 1 hasta la próxima